hola amigos de hogar tv hoy en el programa de hoy vamos a trabajar abdomen core completo listos mi nombre es jan paul ramírez profesional en ciencias de deporte y preparador físico entonces empezamos con abdomen recuerden el abdomen no son sólo un músculo tenemos superior recto interior abdomen y el que más les gusta que es oblicuos vamos a trabajar toda esta serie con una carga de lumbar que siempre dejan atrás quieren fortalecer tener un abdomen fuerte y un lumbar delgado entonces vamos a trabajar de fortalecer todo ese core ya trabajar en esto listo primeros básicos sin cargas vamos a trabajar tres ángulos y un lumbar vamos al piso de lado relajados posición acá a lo ancho de la cadera ya no se va a trabajar ese abdomen que aprendíamos antiguamente ya no ahora vamos subimos un poco la espalda el mentón arriba y cortos botamos el aire cuando subimos cortico mira soplamos arriba soplamos arriba contracción recto anterior series de 20 luego cambiamos vamos a hacer abdomen bajo con algo de oblicuos un clásico acá o pueden soportar con una b en la parte entre el lumbar y el glúteo o abajo en el glúteo estiramos y hacemos una flexión de pierna flexión de pierna espalda derecha apoyamos corto botamos el aire 20 cambiamos entonces recuerden vamos con básico vamos con elevación oramos con oblicuos clásicos un clásico de oblicuos sostenemos acá no hacemos fuerza en el cuello nos inclinamos una pierna una brazo una pierna arriba un brazo al lado y giramos corto botamos el aire 10 a 15 15 a 20 de pierna tu fuerza abdominal cruzamos que la idea es que el codo llegue hacia el ángulo de la rodilla vamos ahí atrasamos tres ángulos vamos a repasarlos listo recto anterior corto 20 cruzo cortos 20 cruzo 15 laterales pueden ser o 10 20 laterales y sacamos las tres zonas de el recto lateral abdominal bajo y oblicuos giramos siempre trabajamos abdomen pero siempre que trabajamos abdomen vamos a trabajar con lumbares listo entonces vamos a hacer este puente lumbar cuadrupedia espalda derecha brazo derecho con pierna izquierda 1 2 3 4 este también sirve flexión o elevaciones 15 izquierda 15 derecha ahí fortalecemos el lumbar entonces quiere decir todo eso que es core todo el cuerpo vamos a trabajar vamos a repasarlo abdomen recto anterior básico bajo con elevación de piernas oblicuos pasamos al lumbar y esos cuatro entonces recuerden 20 20 20 20 20 pero recuerden que siempre nos gusta hacer un activador activador lo hicimos en una clase de escaladores saltos saltos y siempre hacen por 20 entonces hacemos el circuito abdomen un activador repetimos circuito 20 un activador si son por 20 podemos hacer 5 series todas de 20 y generalmente hacemos 100 repeticiones por abdomen recto anterior abdomen bajo oblicuos y lumbar o sea que en el marco que podemos hacer que 50 podemos estar haciendo fácilmente 500 repeticiones del core y pasa rápido todo ese escrito lo podemos hacer día y por medio error omito todos los días no se hace todos los días día y por medio lo podemos hacer pero entre más salgas no quiere decir que te vas a bajar de peso ni que te vas a marcar rápido no es fortalecer para los demás entrenamientos este primer circuito vamos bien agreguemos otros movimientos pero aclare este es un circuito completo lo haces en paquete vamos a agregar otros otros como plancha clásico muy bueno posición en antebrazo punta de pies espalda derecha glúteo apretado abdomen sostengo podemos empezar con 15 segundos 20 segundos 30 segundos en esta misma posición llegamos vamos sumando 20 segundos 30 segundos si pueden durar el minuto minuto pero como queremos más intensidad y es un nivel un poco más alto seguimos en esta posición y queremos trabajar oblicuos cruzamos 10 segundos cruzamos pierna contamos 20 a un lado recto bajo y vuelvo y me sostengo 20 segundos 30 segundos o el minuto solo con tener la posición y los movimientos activas todo el abdomen todo el recto anterior más el lumbar entonces es un buen movimiento igual estando ahí hacen activadores igual pueden saltar lazo si o puede ser multisaltos pero siempre hacemos un activador que es los que mantienen la frecuencia alta podemos hacer abdomen y activador entonces fortalezco el core hago una aceleración metabólica bajo el porcentaje de grasa y mantengo el tono muscular entonces clave podemos trabajar el primer básico de abdominal que fueron los tres que te mostré más lumbar o podemos trabajar también el básico de plancha que es plancha por tiempo movimientos en movimientos en posición de plancha que activas ablico y abdomen bajo y recto anterior o los básicos entonces estén pendientes siempre de que todo se puede trabajar cómo lo podemos hacer circuito 1 lo podemos trabajar el día 1 lunes circuitos de plancha día miércoles viernes vuelves al básico y día de por medio vas cruzando pero si quieres un nivel mayor o de más intensidad combinas los dos entonces lunes miércoles viernes descansados y domingos o haces los otros entrenamientos de musculación y puedes combinarlo entonces haces el primer circuito 4 series pasas al segundo circuito de planchas y haces dos movimientos diferentes el cual te protege todo el core recuerden hacer abdominal no te baja el porcentaje de grasa ni te va a marcar tan fácil no es un complemento de todo entrenamiento de musculación tus activadores cardiovasculares un buen plan nutricional y así te funciona bueno amigos de hogar tv me despido ya saben me pueden encontrar para cualquier asesoría en mis redes que van a aparecer en la pantalla o por internet whatsapp gracias por estar con nosotros y los esperamos